Punto por Punto Muy buenas tardes, bienvenidos al resumen informativo de Punto por Punto Televisión. Estas son las noticias más relevantes del lunes 25 de julio del año 2022. Soy Enrique Domínguez, comenzamos. Muere Margarita Ceseña, mujer que fue rociada con gasolina en Coautla a inicios de julio. Familia reclaman que autoridades de Morelos no les hicieron caso y la llevan a velar a la Ciudad de México. Punto por Punto Aseguran activistas que agresiones contra mujeres aumentaron un 80% y que autoridades desestiman sus denuncias. Ahorita tenemos más o menos un incremento de un 86% en lo que va de este año. Nuestro acompañamiento jurídico justamente es en darles todas las atenciones o la información oportuna en cómo puede ir su denuncia, cómo pueden denunciar. Punto por Punto Peligroso cruzar carreteras por Huitzilac. En la laguna de Zempuala atacan a balazos a una pareja de turistas chilenos. El hombre de nombre Hansel murió y su novia Sofía resultó gravemente herida. Punto por Punto Desaparecen de redes sociales defraudadores de turistas tras cometer sus fechorías. Buscando todos los perfiles que no tengan un año cumplido se están eliminando. Todos los perfiles que no tengan fotografías se están eliminando. Y haciendo una difusión en el mismo grupo y fuera de él. Punto por Punto Así luce de deteriorado el hospital Meana de Jujutla tras la supuesta reconstrucción por el sismo del 17 y de la inversión de 20 millones de pesos del premio de la rifa del avión presidencial. Punto por Punto Una vez más atracan la Escuela Ignacio Zaragoza de Cuernavaca y la Técnica 39 de Jutepec. Se llevaron tubería, cobre y causan destrozos. Punto por Punto Carreteras de la región sur en pésimas condiciones. El acceso a la autopista siglo XXI está destrozada. La calle principal ya queda a la autopista, mucho carro baja. Necesitaría que se diera este aviso general al gobierno a quien corresponda. Punto por Punto Destaca Uriostegui en Cuernavaca avances en rehabilitación de vialidades seguras, seguridad y finanzas municipales. De recursos propios a obra pública es un gran esfuerzo que solo se puede hacer si tenemos claro que debe haber una administración austera, eficiente y con objetivos claros. Punto por Punto Colocará a Jutepec 50 cámaras de videovigilancia. Casualmente este objetivo, que logremos bajar los índices delictivos sobre todo aquellos delitos del fuero común, que son los que más nos preocupan. Punto por Punto En el Día del Policía, el alcalde de Yecapixtla reconoce su labor y entrega uniformes y estímulos económicos. Para hacer entrega de varias herramientas, pero también de estímulos y reconocimientos por su trabajo. Esta conmemoración la realizamos las autoridades municipales a nombre de la sociedad. Punto por Punto Arrancó Cruz Roja programa Negocios con Causa en colaboración con la iniciativa privada. Una red de solidaridad, ¿no? Una red de solidaridad con los empresarios, con los restauranteros principalmente, en donde puedan poner un producto al servicio de esta campaña que es Negocios con Causa. Punto por Punto Punto por Punto Gracias.